Estas escuchando Radio Sonido Pegaso, con la música que tú quieres escuchar. Este jueves que se platicaba con Federico, que me dio bastante gusto que me haya devuelto la llamada, me sentí como en aquellos tiempos que, porque la gente, mucha gente, porque ya no me vieron con el grupo, porque pensaron que yo había salido enojado, no, para nada, para nada. ¿Sigues teniendo el contacto? Con Pollo, con Federico es el único nada más, con los demás no. Los demás, no lo quería decir, pero lo tengo que decir, es obligatorio, me dejaron tirado en la cama, jamás se volvieron a parar los disqueamigos que traen el pollo ahí, amigos que no son amigos. Ex compañeros. Ex compañeros. Y compadres y todo. Sí, se decían compadres porque yo los metí a todos. A Beto no lo quería el pollo, a Beto nos dejó tirado en Cerralbo en un evento, por irse con Emilio. Y él sabe que estoy diciendo la verdad. Y si le duele, bueno, pues que, ahí anda con Pollo como quiera. Y al otro cantante también, yo lo metí, anda con un grupo, con mi compadre J.J. Molina. Y ahora sí es don cantante, pues bueno, entonces que te bendiga. Las vueltas que da la vida, ¿no? Sí, fíjate, y es triste, César, es triste porque se dicen ser amigos. Se dicen ser amigos y a la vez te volteas y tantas cosas que me he enterado, que como cristiano, ora para la gloria de Dios, le pido a Dios que me ayude a amar y a perdonar. Pero vienen tantos años, tantos recuerdos, lo que venga, lo que venga, tengo que perdonar, tengo que amar. Pero no se vale porque cuando más lo necesitaba Miguel, jamás se pararon a darme ni un vaso de agua, ni un vaso de agua. Qué triste, ¿eh? Qué triste, y esto para que la gente lo sepa porque se jactan de que ellos meros y que ellos meros, ellos meros son. Dios que los bendiga, yo los bendigo en el nombre de Jesús. La convivencia, cuando tú entras a Grupo Pegaso, el primer cuadro con el que tú entras, ¿de ahí te dejó buenos amigos? Sí. ¿Del primer cuadro? ¿Del primer cuadro cuando entramos? Sí, mi compadre Chufo, por supuesto. Ok, ok. No, Chufo, mi respeto, es un muchacho que a sus poses unidas los conozco y precioso privilegio de conocer a Chufo, un muchacho centrado, un muchacho tranquilo, un muchacho sin vicios, a pesar de que andaba, no, no, un muchacho tranquilo. Sí, de veras, y con Juan Antonio no tanto porque Juan Antonio, él quería meter a un organista que había traído con gaviota y dijo el pollo, al último vas a parar en Urraca porque era gaviota, paloma y cuántas cosas que no salieron. Cuántas cosas. Este, este, mi compadre Mario Moderna, él sí las tiene, muchas cosas que no salieron a la luz, pero aquí las podemos sacar ahorita. Adelante, compadre, un agradecimiento a Mario Moderna, que es en gran parte, Mario Montemayor, Mario Moderna. En gran parte es el contacto para esa entrevista que se haya dado, ¿verdad? Sí, por medio de mi compadre Mario se dio esto. Bien agradecidos, compadre. Y el cual les agradezco, yo a ustedes, de veras, que se hayan tomado también ese tiempo para que la gente que quería saber de un servidor, que se entere en la verdad, la verdad, cómo se formó Pegaso, dónde se formó Pegaso, quiénes eran los originales del grupo Pegaso, cuál fue el primer disco que se grabó de Pegaso, que ya todo el mundo lo sabe, cuál era el segundo disco que no se grabó de Pegaso porque Juan Antonio se llevó todas las melodías, Lamento del Indio, El Bomberito, La Creciente, todas esas melodías que Juan Antonio grabó, todas esas eran creaciones de Federico. Inclusive, el anécdota bonito de Setambalea, Pollo la oí por primera vez y le pone atención, porque mi hermano Ramiro Leija, un saludo para mi hermana Irene Rivera, que no es Irene Rivas, no sé si se acuerdan de la canción de Tonto, para hasta, sí, cantante preciosa de mi hermana ahora y sus hijas que están allá en Toluca, un saludo para ellas, que Dios me dio el privilegio de conocer a mi hermano Ramiro Leija, que ya partió, ya murió. Él también me comentaba la historia de Setambalea, pero Pollo me cuenta de que Setambalea la oye en la radio y le dice a Emilio, cásala, 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 cásala para poderla grabar, ese va a ser un exitazo, cásala, cásala, cásala. Y en Musar no se la quisieron sacar a Ramiro, a Ramiro Leija, porque era con trompetas, con trompetas, se acordó muy diferente a la música de mi hermano Ramiro, que ya el señor ya se lo llevó, y por fin la casa, y la tocan, y cuando llega, cuando sale, Setambalea, Setambalea, la compañía le habló, oye, Ramiro, que un grupo Pegaso te grabó el tema, Setambalea, la sacamos, dijo, no, ahora no la saquen, y no la sacaron. Dijo, ya Pegaso ya no se las va a poder tumbar, y ya Pegaso ya traía el vuelo de Setambalea, tremendo. Pero eso es cuando ya vienen otros integrantes. Ahí cuando, está mal que lo diga, pero bueno, cuando Juan Antonio se lleva el material del segundo disco de Pegaso. El primero. Bueno, se lleva completo el primero, ¿verdad? Sí, ¿por qué? Lo sacó tal, por cual, igual. Igualito. Hasta inclusive no batalló nada, les voy a decir por qué, muchachos. Y no sé si ustedes se habrán dado cuenta de que hay una melodía que se llama Mosaico Pegaso, con Paloma. Sí. Ahí fue una evidencia, no un error, no. No, a la vez es una evidencia que el dueño del hombre, porque ahí se oye hasta la voz del pollo. No sé si lo han oído, el Mosaico Pegaso. Exactamente, ese es Federico. Entonces, ahí yo creo que estos, no sé qué pensaron, y le dejaron Mosaico Pegaso, en la hora de haberle puesto Mosaico Paloma. Esa quedó como, sí, pero lo dejaron así, Mosaico Pegaso, y ese pollo. Para mí, es una evidencia que ese disco, Juan Antonio se llevó todo el máster, completo, no se pudo borrar. Se puso un agusado y así mismo lo sacó. No batalló nada. No batalló, batalló mucho. Mi pregunta era que si se llevó canciones para el segundo material, El Lamento del Indio, El Bomberito. Todas esas. Esas venían para el volumen 2. Para el volumen 2 con Pollo. Pero, digo, el volumen 2 de Grupo Pegaso, en lo personal, yo no quitaría ninguna canción para meter alguna de esas que se mencionó, ¿verdad? Creo yo que ya, como tú dices, yo creo que Pollo hubiera dicho lo mismo. Porque, no sé si han oído ustedes, la muerte del estudiante en vivo con Pegaso, la muerte con la voz de Emilio, y Lamento del Indio, y cuantas. Se escucharon, las llegaron a tocar en vivo, ya las traían. Nomás que Juan Antonio las saca, Pollo las deja de tocar, pero yo creo, César, coincido contigo porque el disco, el segundo disco del volumen, está precioso, está hermoso. Cualquitas, Cualquitas, o sea, digo yo, porque con todo respeto a mi amigo Mario Garza, el segundo organista del Pegaso, hasta Cerralbo, Nuevo León. Un tema que me gusta mucho ahí, lloré de pena, me gusta bastante este tema de Mario, inclusive la música, la música se la puso Mario, se tambalea, Mario también le puso ahí. Inclusive le sobró material para el tercer disco. Sí, sí, él no te quiere, él no te quiere, y Rocío de Amor, eran los dos temas que sobraron del volumen 2, y que las añadieron al volumen 3, para meterle chapoteando, inclusive hasta la foto, ya la tenían. Por eso no sale Reinaldo, pero Reinaldo ya había grabado ahí, Reinaldo ya había puesto su toque ahí, bonito. ¿Para el tercer volumen? Kenny, parte esencial de lo Pegasero es el teclado, una pregunta personal, ¿quién crees que le dio la identidad al grupo Pegaso en el teclado, de todos los tecladistas que han andado por ahí? Pues sin duda todos, todos podemos decir que fue Reinaldo, pero cuando Reinaldo graba el malecón, el sonido del piano de No Rompas, el pollo le dijo a Reinaldo que lo metiera en ese pedacito de No Rompas. O sea, sin duda todas las cosas que, sin duda Reinaldo es un organista muy grande, toca muy bonito, vaya. Pero lo que se hacía y lo que se dejaba de hacer en las grabaciones, ¿era responsabilidad del pollo? Sin duda, sin duda, sin duda siempre, él fue el director, sí, se queda o no se queda, él decidía, él era, inclusive cuando se destruye el Pegaso, el Pegaso se forma aún andando el pollo Esteban con Renacimiento Miguel, mucha gente no lo sabe. El primer volumen, el primer volumen, el pollo ya estaba ensayando con Pegaso y tocando con Renacimiento. El pollo le dice a Adán, Adán voy a hacer mi propio grupo, mi propio proyecto, estoy ensayando, ya estoy ensayando con los muchachos y todo. Inclusive, el pollo lleva a grabar a los swimmers, los swimmers que era Emilio, que era Mario, varios muchachos de Cerralbo los lleva a grabar a Ramex. Y graban, pero por cierta persona, que un saludo le mando al señor arquitecto que no quiso que saliera de ese disco. Un saludo para mi compadre Adán Ibarra, que también me dio el privilegio también de andar con él un tiempecito y yo ando en la guitarra. Oye Kenny, una pregunta, hace días Juan Martínez, de Macalé. De Far, de Far, sí, un saludo para él. Subí una foto de una, creo que es el primer volumen del grupo Renacimiento 74, y hace el comentario que tocaban de lunes a lunes, que no descansaban, que tocaban todos los días. Y ahorita que me dices tú que el pollo formó Pegaso y ensayó con Pegaso, no me imagino cómo le hizo, ¿verdad? ¿Cómo le hacía? No, él siempre fue su ilusión, tener algo propio. Cuando se forma Renacimiento, que el pollo andaba buscando músicos, Adán traía un grupo que se llamaba Los 007. El grupo ese se llamaba Los 007, se salen de allá y se juntan y hacen Renacimiento 74. Y por medio de Federico, que conocía a Don Emilio, se hizo que se hiciera el contacto con Ramex Renacimiento. Así es, pero mucha gente no sabe que realmente Federico fue el iniciador de Renacimiento. Fue el iniciador con Rigo Tobar. El pollo tocaba la guitarra, yo voy a tocar la guitarra con Rigo Tobar, antes de que Rigo grabara. El pollo le dijo que grabara la de Gracias, el primer disco de Rigo. Mucha gente no sabe, o sea, es como te digo. Sí, sí, gracias a Dios. A mí me gustaba siempre viajar con el pollo y adelante en que me decía con sopiloto, porque en lugar de copiloto de repente era bien dormido y me hizo esa observación que le dijo a Rigo que grabara Gracias, pero ya Pollo ya estaban con Renacimiento 74. Y hablando ya de la compañía de Ramex, se da el brinco del pollo Esteban que se sale. Fíjate que cuando se hace eso, yo le decía, bueno, ¿y por qué Pegaso no grabó con Ramex? Precisamente por eso, porque había celo. El celo profesional. El celo profesional, sí. El celo profesional porque Don Emilio decía, es que si te grabo a ti, se me va a dar. Y Renacimiento, ustedes saben que Renacimiento, es Renacimiento. Pero me imagino que después se daba de topes, ¿no? Claro, por supuesto, por supuesto, porque cuando, sí, sin duda, cuando viene ese tambalea, cuidado. Cuando viene ese tambalea, ahí es donde empezó la... Y por ahí ustedes van a ver una foto que nos tomamos, que Dios me dio el privilegio de conocer a Don Emilio, que llegamos a Ramex y verán qué bonito el pollo regresar a Ramex, allá a las oficinas de Ramex. Sí, después de mucho tiempo, y yo también entrar con él y ver a Don Emilio y conocer las instalaciones de Ramex, ahí en Houston. Una cosa preciosa, precioso. Y comentabas lo de los swimmers. Los swimmers, sí. ¿No pudieron grabar con Ramex? No, pero ya los swimmers, el pollo le dijo, ustedes ya no se van a llamar los swimmers, ustedes se van a llamar los jueces. Los jueces, los jueces, el pollo, el nombre de los jueces. Los primeros jueces. Los primeros reales jueces. Que cuando se da la traición primera de Juan Antonio, llama a este grupo, bueno, a varios integrantes de los jueces. A varios, sí, porque cuando se sale el primer Pegaso, mira, se formó en las tumbas Félix Íñiguez, en la batería, Jorge Puig, el canguro, que ya falleció. En el teclado, Héctor Olavarrieta, el Pekas, que fue el organista. En el bajo, José Santos, el títere. Juan Antonio Espinosa en la voz. Y por supuesto, el director y fundador y dueño absoluto del grupo Pegaso. O sea, yo no veo por qué otra gente quiere usurpar un nombre que no te corresponde. Es como si nosotros trabajamos en cierta cadena de tiendas. Tropical Aurera, ahí trabajamos todos. O Tropical Soriana, o Tropical Frutería y Abarrotes Moreno. O X, A, X, Y. Estoy aprovechando un saludo, claro, para todos mis compañeros de Abarrotes Moreno. Y por este lugar tan bonito, por este lugar tan precioso que nos dieron tan amablemente el favor del evento San Jorge. Por ahí vamos a poner los teléfonos para los eventos. Sí, 83-37-44-50. Aquí hubo evento San Jorge, un salón precioso, cómodo, unos buenos paquetes. Ya nos dejamos de hablar de Pegaso, ya nos dejamos de... No, saludos para los que me prestan. Gracias.